¡Hola Aiters! ¿Cómo están? El día de hoy espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día, el mejor día de su vida Mi nombre es Miguel Aiter, ustedes son Aiters y amigos sean bienvenidos a otro video Amigos, el día de hoy me encuentro muy feliz y muy contento de estar con ustedes en un videito más Así es amigos, un videito de estos que ya hacía falta en el canal, no habíamos tenido uno, por lo menos en lo que va del año Y bueno, que mejor de iniciar el año haciendo uno de estos videos con uno de mis temas favoritos de Neto Peña Así es amigos, hay un remix de uno de mis temas favoritos de Neto Peña, la verdad no lo he escuchado Apenas lo voy a escuchar, la verdad es que estoy, no sé qué esperar Digo, a veces las, no son tan chidas como ese rollo de los remixes, no son tan chidos Pero vamos a ver, a ver qué tal, digo yo, en lo particular siento que o súper mejoran la rola o súper bajan la rola, ¿saben? Para no decir algo más, pero pues vamos a ver lo que les parece si comenzamos con el video Ok amigos, yo ya escribí aquí en mi buscador Neto Peña Por cierto, aprovecho para que pues les pido que vayan a mi canal de YouTube Para que vayan y se suscriban, aquí van a ver contenido chido, por favor háganlo Y ahora sí vamos a lo que venimos, la rola original dura 3.14 La rola, el remix con, vamos a ver ahorita con quiénes son Este, dura 4.4, así que, ¿qué les parece si vamos de una vez a lo que venimos? Ok, 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 lo primerito que estoy observando es que comienza con una lira, una guitarra Primero creí que eran anuncios, perdón, pero ya vi que no, así que vamos a ver qué onda Ok amigos, solo les recuerdo que voy a tener que estar pasando el video y yo para no tener problemas con el copyright Yo creo que cada 6 segundos, 7, perdónenme Ok, trae ahí un estilo medio... Como reggae, bueno, este, la verdad no conozco a Golden Gaña ni a Maclopedia Perdónenme, discúlpenme, yo solo conozco a, o sea, al famosísimo ya tan aclamado Neto Peña Pero, este, suena súper bien, eh Órale, 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 su voz está padre, me gusta, la verdad no, no tenía como una idea de qué esperar Me gusta su voz, está padre, a ver con qué sigue Ok, si suena un poquito ahí más reggae, digo, la guitarra de por sí era como a contra Siento que está un poquito arriba la guitarra, la voz le falta tener un poquito más de presencia Un poquito más al frente, pero ok, continuemos Ok, 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 la verdad que tengo que decir que su rima se adapta muy cañón Le voy a subir un poquito más Se adapta muy cañón a, como a la historia original de Neto Peña O sea, la verdad sí va súper súper bien, me gusta lo que canta Y ahí entra el coro, ¿no? O sea, al minuto se da el primero este vato Que yo creo suponer que es Golden Gang ya, a ver ahorita en el video cómo va este rollo Pero ya al minuto ya entra el coro, luego, luego, ¿eh? Ok, está padre porque la verdad sí hacen mucha sinergia la voz de este vato con Neto Peña Digo, Neto Peña está como más arribita en el tono y él se va como a los bajos Muy buena sinergia, la verdad me gusta, me gusta Ok, ok, me gusta porque sabe, creo que con la parte más chida de Neto Peña Entonces está súper súper bien No sé qué pasa que cuando te veo llegar se acelera mi corazón Sígueme, persígueme, persígueme A donde sea que me lleve el camino Si me voy tranquila siempre voy a volver Ok, sí, totalmente Algo ha de tener que ver aquí el destino Baby Bajemos las cortinas y bésame Uy, ahí se hubiera ido con la parte rápida Te quiero a ti, no quiero nada más, no puedo decirte que no Es lo mejor para mi voz No fue fácil, no Ok, está padre porque ahí como que bajó otra vez Sí, claro, otra vez ahí tenía que venir el corito a todo No ser a tu corazón sería un placer La verdad está bien padre su voz de este vato, me gusta Es como nasal, o sea, se escucha que es nasal Pero está padre, está como, no sé, tiene mucha versatilidad Perdón amigos, es que no puedo evitar cantar La verdad es muy buena rola Me gusta mucho su, este Pues esta parte la verdad me gusta muchísimo Lo que cantan, lo que dice Es una muy buena rola para dedicar, la neta Ok, está interesante, está interesante Si es una rola, bueno en comparación yo siento que la otra A pesar de que es romántica Así viene con mucho punch, mucha energía Y esta rolita como que sí le bajaron ahí el tempo Le bajaron al pitch Pero está padre, me gusta, me gusta, me gusta O sea, está como bien acomodadilla Orale, orale, orale Canta bien chido este vato igual Si rapea ahí, trae ahí su flowcito, su beat Aquí, pam, tum, pat Recordarte tanto es mi perdición Herido de muerte por mi posición ¿Quién más que tú para arrancarme la vida? Sí, sí, es un poquito más aquí para estar la relax Ahí con la morrilla y así O sea, digo, la otra igual se presta como para dedicarse Así a una chica que te gusta y demás Este, pero esa todavía está un poquito más aquí fresqui, ¿sabes? Ok, 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 ahí sí le bajó mucho Digo, yo no sería de repetir como lo mismo otra vez A menos que sea como un verso para entrar al coro O un coro ahí, pero este, a ver que sigue ¿Quién más que tú? ¿Quién lo diría? Si pudieran conocer a tu corazón Sería un placer tenerte cerca me hace bien Ok, está padre, está padre porque va con el rollo ahí Como que ya tenían del mismo rollo de Pues aquí de la mesa, del café y todo ese rollo Como del desayuno, del brunch Está cagado esta parte de ahí como que Uy, se la va a ligar Sí, güey, no, sí, güey Pues está cagado, ¿no? Pero digo, pues está padre la historia Como que ahí lleva ahí su rollo Ok, 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 ok Yo creo, me gusta, me gusta, me gusta la rola Pero para ser honestos, tengo que decirles Que yo personalmente me quedo con la rola original Me gusta más Esta sí la escucharía, obviamente sí pienso escucharla Porque también trae su rollito, ¿no? A lo mejor le podría, no La verdad sí, iba a decir que le podría como presentar esta rola A alguna morrilla Pero no, la verdad totalmente sí me quedo con la otra rola Me gusta más, la verdad, pero esta también es una muy buena rola O sea, yo creo que si la otra está en un 10 Esta está en un 9 También le pegó muy chido Está excelente la colaboración Me gusta muchísimo Estoy conociendo artistas nuevos Que es Golden Gaña y Maclopedia Que la verdad pues no conocía Pero pues está cool Está cool la Iso Trip que traen Me gusta la rolilla Pues bueno amigos, la verdad me gustó La recomiendo Si no han escuchado a Neto Peña Súper recomendado este artista mexicano Que la neta si eres fan del rap Obviamente ya lo hace conocer Porque tiene rolas muy buenas Un estilo muy único Muy presente de él mismo Y pues bueno amigos Mi nombre es Miguel Aiter Ustedes son Aiters Y nos vemos la siguiente semanita Con otro video nuevo Cuídense mucho por favor Use el cobrebocas Tápense este Les mando mucho amor Y mucha buena vibra a todos ustedes Tengan fe en la vida amigos Y nos vemos la siguiente semanita Con otro video nuevo Adiós Skrrrrrrrrrrrrrrr Gracias por ver el video.